Música Señala hacia Cristo, que venía hacia Él, y hace esta proclamación, ¿no? Esta proclamación en alto. De que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a leer los siguientes cinco versículos. A partir del versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí, viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan está aquí a partir de este versículo que hemos leído repitiendo, él repite lo mismo que había dicho el día anterior. Repite el mensaje de ayer. Él está captando la atención un poco de los discípulos, de la gente que estaba con él y dirigiendo la atención de ellos hacia el Cordero de Dios, hacia Cristo. Él estaba señalando a Cristo. Y insiste, este es de quien yo dije, eso es ya algo que había dicho. Creo que está en el versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Así que aquí Juan, perdón, vuelve a repetir lo mismo que había dicho y vuelve a insistir en las mismas cosas que el día anterior. Juan es como si está tratando un tema muy importante, el cual insiste e insiste sobre él, el cual repite una y otra vez. porque era muy importante que la gente pusiera su mirada, pusiera su atención en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que eso es algo que además Juan entiende como su ministerio. Juan entiende esto como el trabajo, el propósito de su vida. Para la razón de su existencia, la razón de por qué vivir, Juan Bautista es poner la atención, preparar ese camino, que la gente pueda mirar hacia Cristo, para que Cristo sea ensalzado, para que él crezca y Juan mengüe. Así que, y lo hace en esta manera, repite esto, después de mí viene uno, porque Jesús vino después, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí parece que hay un trabalengua, es un juego de palabras, pero no es tal cosa, sino que simplemente Juan está diciendo, el que va a venir después, al que vais a ver después, este que viene detrás de mí, quiero que prestéis atención, porque este es el primero, este es el eterno, este es el que ha existido siempre, él pone la atención de los oyentes, de lo que les oyen, en Cristo, pero no solamente en Cristo, como un hombre extraordinario, sino en la divinidad de Cristo. y eso es algo que cada predicación, que cada vez que hablamos en la iglesia, es uno de los temas que hay que resaltar, Cristo es Dios, la divinidad de Cristo, el que ha venido a redimirnos, el que ha venido a rescatarnos, no es otro que Dios mismo hecho carne, el verbo se ha hecho carne, así que es lo que Juan está haciendo, solamente de Dios se podía decir esto, el que viene detrás de mí es primero que yo, es antes que yo, porque era primero, o sea, antes que nada, él estaba, solamente esta manera de hablar, que tiene Juan, que a veces es un poco, puede parecer un poco liada, pero no hay tal cosa, sino que Juan, lo que está haciendo es, no solamente hablando de la eternidad de Cristo, del atributo, de que tiene los atributos de Dios, sino que lo que está diciendo es, es que tiene los atributos de Dios, porque es Dios mismo, así que el domingo pasado insistimos en este papel del Cordero de Dios, el Cordero de Dios es el verbo que se ha hecho carne, el que ha venido a morir por nosotros, el autor de nuestra redención, el autor de nuestra reconciliación, es Dios mismo, Dios mismo, Dios no envió un ángel, no envió a alguien a hacer un trabajo, Dios mismo, se encarnó, y hizo ese trabajo, versículo 31, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando Canagua, aquí Juan empieza a hablar, del propósito, de su ministerio, él dice que no le conocía, puede ser que desconocía a Jesús, de la misma manera que nosotros, ha habido un tiempo en el que no le conocíamos, físicamente era una posibilidad, aunque aquí el asunto está en determinar, cuando Juan había bautizado a Jesús, pero bueno, no vamos a entrar en esas cuestiones cronológicas, sino que había una posibilidad, por cuanto Juan, ejercía su ministerio en Judea, en el desierto de Judea, y Jesús vivió hasta que empieza su ministerio, hasta este momento había vivido en Galilea, en el norte, en la ciudad de Nazaret, así que había esta posibilidad, de que no habían tenido una relación para nada, no se habían conocido, quitando el ubicar el momento, donde Jesús fue bautizar, pero lo que sí Juan tenía, era un conocimiento espiritual, Juan tenía un entender, de qué era el propósito de su vida, y el propósito de su vida, era esto, que lo que está diciendo, más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo, yo no le conocía, pero el propósito de mi vida, era que Cristo se manifestara a Israel, es hablar a Israel acerca de Cristo, así que, a pesar de ese conocimiento, de ese desconocimiento, Juan sí sabía, sí conocía, cuál era su ministerio, su trabajo, y ahí, es una de las cosas, en las que sí, tenemos que tomar, como referencia, o tomar como ejemplo, el trabajo de Juan, preguntarnos, ¿qué es el propósito de mi vida? el propósito superior, de mi vida, el propósito más alto, la razón de mi existencia, bueno, tenemos una vida, tenemos familias, muchos, hemos hecho cosas, tenemos pensamiento, de hacer cosas, pero muy por encima, de todo eso, la razón, de por qué Dios, nos ha puesto, en este mundo, si alguna vez, hacemos esto, por ejemplo, si alguna vez, preguntamos a Dios, Señor, yo quiero conocer, qué es, el propósito de mi vida, la razón, de mi existencia, porque esa es la razón, por la que merece la pena vivir, esa es la razón, que tiene que, que, que ser, prioritaria, tiene que ser, la más importante, todo lo demás, gira, todo lo demás, depende, del propósito, que Dios, tiene para nuestra vida, y cuanto antes, cuanto más jóvenes, podamos entender, este propósito, este ministerio, pues, mejor, ayer, estábamos hablando, de propósitos, de deseos, y alguien decía, que, bueno, que hasta ese momento, o, o, durante tiempo, en su vida, su manera de relacionarse con Dios, había sido, pedir que Dios bendijera, que Dios, eh, trajera una bendición, sobre sus deseos, sus planes, sus propósitos, sus ideas, pero, que había entendido, que, que esa no es la manera, no es, Señor, bendice mis planes, voy a hacer esto, me gustaría hacer esto, esto, Señor, bendice mis planes, sino, preguntarle a Dios, Señor, dime, cuál es el propósito, de mi vida, porque, cuando estamos, en sus propósitos, cuando estamos, en sus planes, en sus, eh, actividades, en lo que Él, ha predeterminado, para nuestra vida, cuando andamos, en esas cosas, es cuando podemos pedir, que Dios, nos capacite, con todo, y de hecho, aquí, Juan, va a tratar este tema, va a tratar, algo, que tiene que ver, con nuestra capacitación, por eso, es importante, por eso, es importante, como Juan, entiende las cosas, entiende, que Él, tiene, un propósito, un ministerio, que le ha sido dado, del cielo, no tiene, un propósito, personal, el cual, pide, que el cielo, respalde, que es diferente, no sé, si me estoy explicando, lo que pasa, que, cuánto nos cuesta, ¿verdad?, dejar, nuestros planes, nuestros propósitos, nuestras ideas, o no dejarlos, simplemente rendirlos, y decir, Señor, estas son, cosas que me gustaría, pero lo rindo, a tus pies, y hacer un compromiso, yo no quiero hacer nada, no quiero dar un paso, hacia una dirección, que no sea, tu perfecta voluntad, porque así es como, han vivido, los cristianos, así es como, nos dan ejemplo, los grandes hombres, hombres de la Biblia, hombres, que han vivido, en los propósitos de Dios, no hombres, que han creído, en un Dios, que bendice, sus propósitos, y Juan, sabía, que desde el primer momento, la razón, de por qué, él bautizaba, en el Jordán, era para que Israel, a Israel, le se fuera manifestado Cristo, que Cristo fuera presentado, manifestado a Israel, y date cuenta, que, como una vez más, ves, que el eje central, el asunto central, del propósito, de la vida de Juan, tiene que ver con Cristo, no con él, Juan no nos habla, de su vida, Juan era, el último, vamos a decir, sacerdote, gran sacerdote, de los, representantes, del antiguo testamento, del antiguo orden, y ellos tenían, una especie de prestigio, de, pero Juan, no, no le, no vemos a Juan, en el templo, mirando, su, estatus, como sacerdote, como levita, como, 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 como aquellas cosas, que él tuviera que estar haciendo, sino le vemos en el desierto, porque, Juan, sí que entendió, que todo el sistema, del antiguo testamento, todo el levirato, todo el sistema sacerdotal, del antiguo testamento, todo apuntaba, hacia una cosa, hacia que Cristo, fuera manifestado, pero, en muchos momentos, eso se desviaba, y la gente, manifestaban sus propósitos, querían ser ellos, exaltados, dentro de esos ministerios, pero aquí tenemos, un ejemplo, para nosotros, en Juan, con una razón, de existir, de vivir, que tenía que ver, con que Cristo, fuera manifestado, si Juan, cumplía su ministerio, Cristo, iba a manifestarse, a Israel, el ministerio, de Juan, tenía que ver con eso, con esa manifestación, de Cristo, a Israel, Juan deja claro aquí, que no hay ningún tipo, de confabulación, de acuerdo, no hay ningún tipo, de estrategia, con Jesús, de decir, bueno, vamos, y voy yo primero, y tal, y te presento, no hay una estrategia, Juan, simplemente lo dice, yo no le conocía, pero la razón, de mi vida, es, que él, pueda ser conocido, y ahí vemos, vamos a ver, que hasta el cielo, se involucra, la Trinidad entera, se involucra, en este asunto, en que Juan, tenga, todo lo necesario, para poder, manifestar, a Cristo, a Israel, Juan tiene como propósito, que el Cordero de Dios, este Cordero de Dios, que, que, que venía a él, que había venido del desierto, tenía que ser conocido, tenía que ser manifestado, tenía que, que el pueblo, Israel, llevaba, siglos, en un sistema, de sacrificios, de Corderos, en un sistema, Israel llevaba, viviendo en las sombras, por siglos, Israel estaba viviendo, en lo, en, en algo que era, simbólico, por siglos, y de pronto, ahí, estaba, lo verdadero, todos los Corderos, que se habían, sacrificado, históricamente, en el Tabernáculo, en el Templo, los cientos, de miles, de sacrificios, todo, en la liturgia, del Templo, todo, tenía que ver, con este Cordero de Dios, así que, Juan, tiene un papel, muy importante, es como, mirar a las sombras, mirar a todo, lo que ha sido, figurado, o alegórico, y decirles, todo eso, el propósito, de todo eso, era, que cuando, él viniera, que cuando, él se manifieste, cuando Cristo, se manifieste, Israel, pudiera verlo, con claridad, cuál es nuestra sorpresa, que no lo hicieron, y hasta el día de hoy, siguen, en las sombras, hasta el día de hoy, siguen viviendo, en lo simbólico, esperando, que venga lo verdadero, cuando lo verdadero, que es Cristo, ya vino, todo lo que se hizo, en el Antiguo Testamento, era, una, una, alegoría, era un símbolo, una sombra, de lo que tenía, que venir, apuntaba, a, al corazón, de los, judíos, para darles, la esperanza, de lo que en el futuro, vendría, del papel, del Mesías, del papel, del Cordero de Dios, y de pronto, ahí está, y Juan lo dice, he ahí, el Cordero de Dios, que quita, el pecado del mundo, el otro día, hablábamos de este tema, de la importancia, de cada palabra, Cordero, de Dios, no nuestro, es una provisión de Dios, que quita, eso de quitar, no lo habían oído nunca, ellos sacrificaban el Cordero, Corderos que cubrían, que, más o menos, apaciguaban, la ira de Dios, la apaciguaban, un poco, cubría un poco, pero aquí hay un Cordero, que satisface, satisface por completo, la ira de Dios, es, es, la propiciación, hablamos de la propiciación, que la propiciación, es, que la ira de Dios, ha sido satisfecha, la ira de Dios, que tenía que caer sobre nosotros, ha sido satisfecha, por este Cordero de Dios, y Juan tiene este, papel, tan importante en la historia, ¿no?, de, hablar, a Israel, a un pueblo, que ha vivido en las sombras, cuando hablo de las sombras, estoy viviendo, que vivía, en los, en símbolos, en cosas, que no eran la realidad, esos Corderos, eran vicarios, vamos a decir, la palabra vicario tiene que ver con representantes, era como una representación, de algo que tenía que venir en el futuro, y nosotros tenemos, un papel, vamos a decir, de, de semejante altura, presentar, también, dar a conocer, manifestar a Cristo, en un mundo tan feo, tan, tan malo, como, como el que está hoy, hoy es, el segundo día, de este año, 2022, bueno, no es que haya que estar, haciendo propósitos, y bueno, y este año voy a hacer, y este año voy, pero bueno, pero qué va a pasar, este año, qué va a haber diferente, este año, en nuestras vidas, vamos a seguir así, o vamos a anhelar, un avivamiento, vamos a anhelar, una capacitación, del cielo, algo para que Cristo, sea manifestado, a este mundo, ¿cómo vamos a hacer? versículos 32 y 33, también, Juan, dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu, que descendía del cielo, como paloma, y permaneció sobre él, yo no le conocía, pero el que me envió, a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas, descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza, con el Espíritu Santo, esto marca el principio, del ministerio de Jesús, aquí, vemos un contraste, aquí hay una, una cosa que es curiosa, vemos un contraste, entre los dos bautismos, Juan está hablando, de su bautismo, para eso vine yo, por esto vine yo, bautizando con agua, Juan está hablando, de la razón, de, de, que significaba, el bautismo con agua, que era un bautismo, externo, era una figura, externa, que representaba, el perdón, de los pecados, era un, era un bautismo, de arrepentimiento, que traía arrepentimiento, pero aquí habla, de otro bautismo, y primero, antes de hablar, de eso, hay algo, también, extraordinario, y es, es como si Juan, para este momento, necesita una, confirmación del cielo, es como si Juan, para este momento, de su vida, necesita una revelación, del cielo, y Dios, el Padre, le dice, sobre quien veas, descender, del cielo, o sea, perdón, también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu, que descendía del cielo, como paloma, y permaneció sobre él, yo no le conocía, pero el que me envió, a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas, descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es, el que bautiza, con el Espíritu Santo, Juan necesitaba, una, confirmación, del cielo, necesitaba, una revelación, una cosa, sobrenatural, nosotros, tenemos, el testimonio, de Juan, nosotros, estamos, en otra circunstancia, ya tenemos, Juan, no tenía, ese testimonio, Juan, hasta ese momento, lo único que había escuchado, hablar en su casa, en la casa de su padre, Zacarías, todo, todo lo que había escuchado, eran sombras, eran tipos, eran cosas, que formaban parte, de la liturgia, de todo el ceremonial, de los judíos, pero que no eran, eran lo perfecto, lo real, entonces, Juan, había venido, a dar testimonio, de lo real, por eso, necesitaba, como una, capacitación, especial, del cielo, una, una confirmación, que no hubiera, ningún tipo, de dudas, en eso, entonces, por eso, Juan, necesita, esta visión, sobre quien veas, descender, al espíritu, como paloma, y que permanece, porque esto es importante, que permanece, porque, que en el antiguo testamento, sí que había habido, algunas manifestaciones, puntuales, del espíritu, sobre personas, sí que el espíritu, había, llenado, había, capacitado, puntualmente, a algunas personas, del antiguo testamento, pero ahora, es una, es una, cosa nueva, sobre quien veas, descender el espíritu, y que permanece, y que permanece, y aquí, estamos entrando, en el nuevo pacto, estamos entrando, en una nueva dispensación, y esa, misma, dispensación, que tiene Cristo, es la misma, que da, inicio, a ese nuevo pacto, en el cual, estamos nosotros, así que nosotros, estamos en un tiempo, donde, somos, bautizados, donde podemos, ser bautizados, en el espíritu, y que el espíritu, permanece, es un privilegio, que tenemos, por estar, en el nuevo pacto, así que, tantos, tantos privilegios, el bautismo, el bautismo de Juan, hacía ver, una necesidad, de arrepentimiento, hacía ver, que, que era, imposible, para el hombre, alcanzar, la santidad, por sus propios medios, solamente, el cordero, de Dios, que quita, el pecado del mundo, solamente, Cristo, siendo manifestado, es aquel, que puede hacer, esta obra, de santidad, en nuestras vidas, esta obra, de purificación, en nuestras vidas, solamente, el cordero de Dios, y mira, que curioso, que, que, esta imagen, esta, confirmación, tiene que ver, con una paloma, que, desciende, eh, vea el espíritu, descender, como una paloma, y que permanecía, sobre él, y, bueno, me regalaron, una, 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 el día de noche, noche buena, me regalaron, una, una, la, 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 curioso, lees, esta Biblia, y, el primeros versículos, habla de, cuando el Espíritu, de Dios, se movía, sobre las aguas, esa, la, ese es el lenguaje, que usa, en la Reina Valera, que el Espíritu de Dios, Génesis 1, 2, me parece que es, el Espíritu, de Dios, se movía, sobre las aguas, y esta, Biblia, que es mucho más antigua, y es mucho más fiel, a los idiomas originales, dice, y el Espíritu de Dios, anidaba, anidaba, sobre el caos, anidaba, o sea, era esa figura, de, de, de un, como una especie, de una, un ave, que estaba, eh, empezando a, a formar vida, a dar vida, a procrear, a, a darle sentido, a la creación, y utiliza ese lenguaje, y aquí vemos, también lo vemos en el, en la historia de Noé, cuando Noé, la confirmación, que le viene a Noé, de que las aguas, ya habían llegado a ese nivel, fue una paloma, que le llega, con una rama de olivo, y aquí, es una paloma, ¿eh? una paloma, hay muchos, interpretaciones, de por qué, pero es la, revelación, que Juan, necesitó, y que tuvo, del cielo, ver, al Espíritu Santo, descender, como una paloma, anidar, y al Padre, expresando esa complacencia de Dios, este es mi Hijo amado, en quien tengo, toda complacencia, ahí vemos, esa, especie de revelación, de la Trinidad al completo, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, revelándose, y dando esta, visión a Juan, que Juan necesitaba, ¿por qué viene el Espíritu Santo? Algunos, a esto les confunde un poco, ¿cómo es que Cristo necesita? Cristo no necesitó, una doble porción del Espíritu, Cristo, no estaba sin Espíritu, y por eso, tuvo que venir el Espíritu, la verdad, es que la venida, del Espíritu Santo, sobre Jesús, no es por Jesús, no es por las necesidades, de Jesús, aunque vamos a, vamos a ver, y lo vemos en la historia, como hay una relación, entre Cristo, y el Espíritu Santo, que se mantiene, que permanece, que permanece, pero la razón principal, de lo que está pasando ahí, es por nosotros, es lo que nosotros, necesitamos, nosotros, sí que necesitamos, y necesitamos, las dos cosas, que está hablando aquí, por un lado, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y por otro lado, necesitamos ser, bautizados, en el Espíritu Santo, que es lo que está diciendo, sólo el Cordero de Dios, podía resolver este, asunto, este problema, ¿quizá, fue un testimonio, a Juan, solamente? No creo, que solamente, fuera algo, para Juan, específicamente, quizá, aparte del testimonio, Juan, también es un testimonio, a la iglesia, pues sí, creo que sí, que es un testimonio, para nosotros, de lo que la iglesia, necesita, a día de hoy, pero repito, lo que he dicho antes, creo, que la realidad, también, aparte de lo que la iglesia, necesita, es que nosotros, necesitamos, ese, bautismo, del Espíritu Santo, esto es, un testimonio, a nosotros, a través, de lo que Juan, habla, por eso he dicho, que nosotros, estamos en una mejor, posición, porque para nosotros, tenemos el propio, testimonio de Juan, tenemos la palabra de Dios, que ya nos dice, que el Cordero de Dios, ya vino, el que, tenía que bautizarnos, en el Espíritu Santo, ya vino, y ya lo hace, ¿qué significa? ¿por qué es tan importante? ¿por qué aquí, estamos hablando, de los principios, del ministerio, estamos hablando, del Cordero de Dios, y aquí es tan importante, este asunto, del bautismo, del Espíritu Santo, bueno, he estado, buscando, leyendo, también, lo que dicen, los comentaristas, algunos, dicen, que es que, Jesús, quería dejar, cuanto antes, instituido, el bautismo, cristiano, pero no creo, que, que esta sea, la razón, no creo, que, que en este momento, ya Jesús, antes de, de cualquier otra cosa, está instituyendo, porque tampoco había sido instituida la Santa Cena, quiera dejar lo que es el, vamos a llamarlo, sacramento del bautismo, o el bautismo, ¿no? cristiano, de, de sumergir, al creyente, en agua, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Hay, eh, un bautismo, que es el que habla, en primera de Corintios, cuando nos dice que somos, que el Espíritu nos bautiza en el cuerpo, que es el Espíritu el que nos bautiza en el cuerpo, este se le llama al bautismo del Espíritu, el que bautiza, el agente bautizador, es el Espíritu, y el medio, donde somos bautizados, es el cuerpo de Cristo. Y esto es algo que ocurre cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, ya tenemos al Espíritu Santo. Y ya tenemos al Espíritu Santo haciendo, eh, este trabajo, esta obra, de, que formemos parte de la familia de Dios, que formamos parte de la iglesia. Por eso hay una diferencia entre el bautismo de Juan, que es exterior, y este bautismo, que es un bautismo interior, ¿eh? El bautismo externo, para muchas iglesias, es una cosa necesaria para formar parte de la iglesia, pero el bautismo interno del Espíritu es el verdadero bautismo que nos hace formar parte de la iglesia mística, de la iglesia espiritual, de la iglesia verdadera. Y la tercera, eh, la tercera idea que proponen los comentaristas es que realmente aquí a lo que Juan se está refiriendo es que él estaba refiriéndose a lo que iba a ocurrir días más tarde, 50 días después de la ascensión, el día de Pentecostés, ¿no? Sobre el bautismo en Pentecostés. Y no solamente en cuanto a recibir dones o capacitaciones, sino también toda la obra de purificación y santificación, toda la obra que el Espíritu hace en nosotros. Tengo apuntados un montón de versículos que hablan de todas las cosas que vienen a través del Espíritu Santo. Hay que darse cuenta también qué pasa, por ejemplo, en Nazaret, cuando Jesús entra en la sinagoga de Nazaret. Es curioso. No nos habla de no nos habla de Jerusalén, de las grandes ciudades de Judea. No, nos habla otra vez de Nazaret, del sitio oscuro, del sitio de su... donde él había crecido, todo el mundo sabía quién era. Era el hijo del carpintero. ¿Y qué hace Jesús allí? la abre el rollo del profeta Isaías, capítulo 61, no tenía capítulos entonces, pero para que sepamos nosotros a qué nos referimos, y empieza a leer el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para... y ahí habla, empieza a hablar de su ministerio. ¿Y cómo Jesús hace esta relación entre él y su ministerio con el Espíritu Santo? ¿Cristo tenía el Espíritu Santo? Sí. ¿Cristo es Dios? Sí. Necesitaba pues... lo que sí es cierto es que él nos manifiesta una manera de proceder que es un ejemplo para nosotros, es un testimonio para nosotros, y vemos cómo Cristo está de alguna manera unido, de alguna manera en una forma estrecha relacionado con el Espíritu Santo para todo lo que tiene que ver con el ministerio de Cristo. Y esto es el principio de la Iglesia, estamos hablando de los principios de la Iglesia, y no creo que Cristo estableciera ciertos principios que solamente iban a valer para un tiempo. Ayer hablábamos, decía Andrea, ¿no?, como al final del libro de Apocalipsis, el Espíritu y la Esposa dicen, ven, ¿cómo está el Espíritu presente? ¿Y qué pasa que el Espíritu va cambiando en las diferentes épocas? La manera de actuar que tiene en una época ya no la tiene en otra, o el Espíritu es el mismo y nos capacita de la misma manera y la misma situación que Cristo nos presenta como una realidad que es el Espíritu el que le unge para hacer su ministerio incluso, porque hay ahí una cosa que no nos vamos a meter mucho, pero dice el texto que todos los ojos se quedaron fijados sobre él. ¿Por qué la gente se quedó mirando atentamente? porque Jesús cerró el libro antes de terminar, dejó una frase a medias y la gente se quedó extrañada porque donde él cerró el libro estaba, tenía que ver con su segunda venida, tenía que ver con el juicio y lo que Jesús dijo, esta palabra se ha cumplido hoy sobre vosotros, que era todo lo que tenía que ver con su primera venida, pero la segunda venida todavía no había cumplimiento de esas cosas, por eso Jesús cierra el libro y la gente se quedó extrañada, ¿por qué no nos dice? Y luego se quedaron sorprendidos cuando Jesús dice, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros, yo soy el que estoy ungido, el que el Espíritu de Dios ha venido sobre mí para hacer estos ministerios, para llevar a cabo esta obra. Nosotros que estamos en otra situación, si Cristo dijo que tenía que ser así para su propia vida y no vamos a entrar a discutir cómo es que necesitaba, si lo necesitaba o no lo necesitaba, no nos metemos en esos líos, pero si él tuvo que proclamar y tuvo que decir que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, nosotros no necesitamos lo mismo para hacer la obra, para seguir en esta dispensación, en este nuevo pacto, en este tiempo de la Iglesia, creo que por supuesto que sí. Y querer sujetar esto, o sea, querer determinar que estos asuntos están sujetos al canon, están sujetos a si la Escritura, o sea, que nosotros tengamos una capacitación del Espíritu, que el Espíritu Santo, que podamos estar bautizados en el Espíritu, dependa de si la Biblia ya estaba escrita completamente o no lo estaba, no es un asunto que la Biblia misma lo habla, sino que Cristo mismo está diciendo qué es su realidad y Juan nos dice ese es el Cordero de Dios que quita del pecado del mundo, es lo primero que decimos yo necesito de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y después dice él es el que os bautizará en el Espíritu, él es el que nos bautiza, nos sumerge en el Espíritu, ¿cuánto significa eso? no lo sé pero todo lo que signifique también lo quiero porque si para eso vino Cristo para que seamos bautizados en el Espíritu lo quiero lo quiero y lo creo así que qué bueno sería que nuestros deseos fueran deseos de salvación que aquí podamos tener esa experiencia que sea una iglesia llena de gente que el Cordero de Dios ha actuado sobre la vida de cada uno de nosotros ha sido el Cordero de Dios que quita también el pecado del mundo que creamos en eso que pongamos la fe en esa obra de Cristo tenemos el testimonio de Juan hablándonos de eso ojalá esta iglesia sea una iglesia llena de gente salvada por la obra del Cordero y ojalá esta iglesia sea una iglesia de gente bautizada en el Espíritu y ungida en el Espíritu para hacer la obra que tengamos que hacer para cumplir los propósitos que Dios haya predeterminado que es tu ministerio imagínate si preguntamos hacemos aquí una pizarra venga ¿cuál es el ministerio de cada uno de nosotros? ¿cuál son los dones que tienes en tu vida? los dones como un regalo de Dios como una capacitación especial porque con nosotros con nuestras propias capacidades ¿qué podremos hacer? ¿qué vamos a poder hacer? necesitamos una capacitación sobrenatural en nuestras vidas para hacer la obra y para continuar para seguir en la obra que Cristo hizo necesitamos esa capacitación sobrenatural ese bautismo en el Espíritu así que que podamos proclamar que todo aquello que Dios quiera que tengamos en nuestras vidas lo queremos no sé si lo entendemos todo es posible que no pero no importa yo quiero aquello que tenga que recibir de Dios y si lo tengo que entender más tarde que lo entienda más tarde pero que Dios me dé lo que yo necesito lo que yo por mis propios medios no voy a poder hacer que tipo de iglesia que tipo de 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 institución de que manera esta puede ser una iglesia que puede estar así con Cristo el Espíritu y la iglesia dicen ven como tener una misma voz tener un mismo sentir que Cristo lo tuvo como puedo yo tener una relación de ese tipo con Cristo si no estoy sumergido en el Espíritu si no estoy inundado por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas como yo voy a hacer tal cosa es imposible para mí así que bueno tenemos la casualidad de que estamos empezando un año es simplemente una casualidad no no es muy o demasiado importante pero es un buen momento para expresar un deseo en el corazón como otros momentos como en otros momentos y creo que aquí Juan Bautista está tratando las dos cosas más importantes que tenemos que recibir del cielo la salvación y la obra del Espíritu por lo menos en lo que vivimos en este cuerpo mortal estas son las dos cosas y un día estaremos con la esperanza de de ser redimidos nuestro alma nuestro cuerpo todo lo que somos nosotros pero en este momento esta obra del Cordero de Dios y este bautismo en el Espíritu de lo que nos está hablando aquí Juan son las cosas que tenemos que saber que además aquí no hay una selección o sea todos son candidatos todos somos candidatos para ser gente bautizada en el Espíritu esto no aquí no hay unos que todos esta es una obra que Jesús hizo para que todos igual que hablamos el otro día que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo la obra es una obra poderosa que podría valer para todo el mundo sabemos que no todo el mundo será salvo pero también el bautismo del Espíritu Santo puede ser para todos sabemos que no todos están bautizados en el Espíritu Santo pero no es una obra por la que nosotros hacemos méritos es un don es un regalo amén vamos a orar señor del cielo padre nuestro yo te pido señor que en esta mañana cada una de las personas que estemos aquí señor que puedan quitarse de nuestras mentes todo estorbo todo despiste toda incredulidad reprendemos espíritu de incredulidad y que podamos hoy creer señor que hoy tú nos hagas señor un regalo de fe de poder creer no sé si lo entendemos todo posiblemente no porque la obra que tú haces en nuestras vidas es tan grande tan poderosa y vemos que los que podrían creer los que han tenido mejor posición y oportunidad no lo han hecho pero creo que por alguna razón por pura misericordia y gracia que has tenido con nosotros nos das la oportunidad de poder creer que tú eres el cordero de Dios que quita el pecado del mundo tú puedes tu sangre es tan poderosa que puede limpiar todo pecado viejo feo grande pequeño cada pecado de los que los que estamos aquí hemos cometido señor oh Dios obra tú señor obra tú en esta mañana que desde lo profundo de los corazones haya gente que clame yo quiero que tú seas mi salvador que puedan creer en esta preciosa obra del cordero de Dios y te pido también señor que todo lo que significa todo lo que tiene que ver con este bautismo del Espíritu Santo con esta obra tuya señor nosotros queremos también si es a lo que viniste a hacer si es lo que está en tus propósitos para nuestras vidas si tú diste testimonio como como lo hiciste de esa unción del Espíritu para el ministerio que tú llevaste como nosotros señor no vamos a necesitar tanto como eso señor no cre no 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 estamos interesados en discutir nada no estamos interesados en cuestiones doctrinales interminables interminables simplemente queremos decirte que todo aquello que tú tengas para nosotros lo queremos señor lo queremos señor lo necesitamos señor lo necesitamos señor somos tan escasos somos tan miserables que necesitamos tanto que tú obres en nuestras vidas señor le damos gracias porque podemos ver en la escritura como tú nos das testimonio como vemos en cada palabra de la escritura el testimonio y como dijo Juan y yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios que estas puedan ser nuestras palabras y yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios que podamos dar testimonio de lo que estamos viendo y conociendo que tú eres el hijo de Dios en el nombre de Jesús amén